Gracias por ver el video. Estamos en este espacio para contar un poco nuestro proceso y con un compañero Daniel Jurado, baterista, que también está sumado al espacio de la Mesa de Rock. Bien, bastantes años de historia para contar de lo que es hablar de la Mesa de Rock de Kennen. Pues es ante todo un espacio de participación de diferentes expresiones de la cultura del rock. No somos la única mesa en la ciudad, pero sí una de las mesas más activas que desarrollan diferentes propuestas y apuestas ciudadanas por el rock. Nuestra mesa viene trabajando de manera organizada ya desde el año, finalizando el año antes de pandemia, 2019. Toda esa etapa durante la pandemia empezó a activarse mucho más la Mesa de Rock. Trabajamos de manera más virtual. Nace principalmente por una acción de indignación social, donde veníamos identificando que, sobre todo, lo que tenía que ver con los presupuestos públicos locales dirigidos hacia la cultura. Y cuando se hablaban de la cultura del rock, pues de pronto para los ciudadanos, que de pronto no lo tengan tan claro, desde Bogotá, en las diferentes alcaldías menores, hay un presupuesto para desarrollar festivales locales. Depende de la organización ciudadana qué tipo de festivales se desarrollan. Pero para Kennedy, pues hemos tenido siempre, al menos desde la última década de los 90, un presupuesto asignado para el festival de rock local. No solamente el de rock, también se ha desarrollado el festival de libertad religiosa, el festival de hip hop, por ejemplo. Pero pues en los últimos cinco años este festival cada vez ha ido en una decadencia, en un deterioro. Y empezamos a ver la necesidad de organizarnos nuevamente para ver qué pasaba, qué estaba sucediendo, cuáles eran las voluntades de la administración local, de quienes representaban también la administración pública y lo que tenía que ver con el fondo de desarrollo local, donde se depositan esos recursos. Y empezamos a convocar bastante al movimiento, un movimiento que, pues digamos, hablamos como de etapas y de épocas. Una primera etapa de la mesa de rock que estuvo precisamente para esa última década de los 90, que forjó esa gestión para legitimizar la cultura del rock en la localidad, porque sus habitantes lo solicitaban y que se aprobara por acuerdo local un presupuesto para el festival. Acuerdo local que nunca hasta la fecha se ha logrado hacer, pero al menos sí se ha intentado, a través de deveduría ciudadana, que sí se contemple en el plan de desarrollo un recurso para el festival. Un recurso que cada año hay que pelear, hay que mirar si el mismo presupuesto del año pasado aplica para el de este año y así como esas dinámicas. Eso fue una gestión bastante importante en una primera comisión de rock, que fue representado por bastantes representantes de la escena, el maestro Manuel Ballesteros, Mauricio Castellanos, algunas agremiaciones que desarrollaban procesos de rock en la localidad. Pasado toda esa etapa, desapareció como este ejercicio ciudadano y ya se volvió un tema mucho más politiquero, por decirlo así, que afectó bastante la adherencia del movimiento rockero en la localidad y pues vino como esa etapa de la pandemia, tuvimos un festival terrible para antes de pandemia, fue una cosa bastante frustrante, la participación de bandas bien complicadas, muy poca banda que realmente fuera de la localidad, empezaron a aparecer de muchas otras partes, cosa que pues para el gremio no es sorpresa, pero sí para lo que tiene que ver con la ejecución presupuestal, es decir, si hay unos recursos locales, públicos, ¿cómo hacemos para que le lleguen a esos artistas de acá del territorio? Y pues por falta de organización simplemente el festival se volvió un festival para todos, para muchos y al final para nadie. Faltando esa identidad, faltando esa apropiación, pues tuve una iniciativa, venía siendo consejero local de cultura para esa etapa y en el escenario de mi gestión cultural, pues empecé a convocar un poco el interés de esos agentes culturales, de esa cadena de valor de rock local y eso ha sido hasta el momento nuestro trabajo, desde todas esas etapas empezamos cuatro bandas, seis bandas, ocho bandas, diez bandas y ahora estamos alrededor de veinte agrupaciones, también estudios medios, tenemos a Zambrano Records, tenemos a Del Barrio Films, que son medios alternativos locales, también tenemos estudios de grabación que están agremiados a la mesa, centros de creación artística como es este centro, el Centro Cultural Psicoguaia, Estudios Inhumana, que es una productora y cada una de las otras agrupaciones que hoy la conforman. Ese es un poco el contexto histórico de lo que viene siendo la mesa de rock. De ahí hemos desarrollado unas acciones y unas apuestas, tenemos un enfoque de una apuesta por el rock consciente, por el rock social, por el rock callejero, por el rock abierto a la calle. Partimos de esa memoria histórica que hemos heredado como rockeros y rockeras, donde el rock and roll hace una apuesta por buscar acciones de transformación social, hace una apuesta por protestar con lo que nos atropella, con aquello que nos reduce, con aquello que se vuelve, se centra en el extractivismo no más, no permite progresos, no permite incidencias, cambios, entonces lo vemos en las manifestaciones del punk, lo vemos en el hardcore, lo vemos en el metal, lo vemos en el ska y eso es una característica muy especial de nuestra mesa, puesto que si bien relacionado con hace dos décadas, que hubo una primera etapa, eran principalmente agrupaciones relacionadas específicamente con el metal, ahora tenemos una generación donde la mesa es muy diversa, tenemos desde agrupaciones de rock en español, desde rock progresivo, desde ska, reggae, metal, en muchas tendencias, y eso ha permitido que esa diversidad, esa pluriculturalidad que tiene nuestra expresión en la localidad, tome una adherencia mucho más popular, mucho más abierta a la ciudad, y logrando tener, por ejemplo, la posibilidad de haber ganado una beca distrital, orientada hacia la promoción del rock al aire libre, justo para la etapa posterior a la pandemia, en el 2021, desarrollamos una beca con Edartes, en donde ahí consolidamos esta idea del rock consciente, del rock social, y ahí hemos venido desarrollando una apuesta llamada Rock al Barro, luego de Rock al Barro, que es básicamente llevar Rock and Roll a las calles y a los barrios, surge otra apuesta por un compañero de la mesa, un saludo para él, a Diego Torres, que promueve Rock a la Pública, que es una estrategia a llevar a agrupaciones artísticas, con acciones de educación y pedagogía popular, con temas centrales, de llevar bandas a la universidad, a las universidades públicas, entonces hemos tenido circuitos con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, hemos camellado con la Universidad Nacional, hemos impactado la pedagógica, y ahí ha sido Rock a la Pública, tendremos este año fecha en el mes de octubre, y ahí hemos hecho un montón de cosas, ahora último tuvimos un circuito en el centro de Bogotá, con articulación con la Fundación Gilberto Alceta Vendaño de la Fuga, algunas articulaciones con la mesa de rock de Candelaria, y pues este año, en este segundo semestre, les estaremos contando cómo va esa agenda del semestre. Pues como un poco venimos contando, las acciones de la mesa tienen un enfoque social muy importante, y también siendo coherentes con la apuesta de llegar con el rock al aire libre, con llegar al rock para toda la ciudad. Uno de los ejercicios que promovimos, también con lo que tiene que ver con el componente de memoria histórica, desarrollamos una maratónica gestión, porque no fue nada fácil hasta el momento, incluso se sigue realizando cómo reducir también tantas situaciones que generan para llevar a cabo acciones como estas, pero a lo que quiero llegar es cómo se logra en medio del trabajo organizado, convencer a muchos frentes que se sumen a causas como lo que promovimos el 13 de julio, que en el componente de memoria histórica era recordar cuando se declara a nivel mundial el Día del Rock, o el Día Internacional del Rock. Entonces, pues partiendo de ese hecho histórico, de un gran concierto que se realizó en simultánea, entre Inglaterra y Estados Unidos, donde más de 70 artistas en el mundo se encuentran para recaudar comida para África, en Somalia, por ejemplo, más de un millón de seres humanos habían muerto, al menos entre el 84 y el 85, por falta de acceso a comida. El movimiento cultural que se une en el mundo para mover comida en el mundo fue el rock and roll. Entonces eso es una carga histórica y una transferencia de ADN y rock en el mundo muy importante y nuestra labor tanto pedagógica como artística es llegar a las nuevas generaciones y decirles ¡Ey, pilas! ¡Pilas que estamos venidos a romper y ya! ¡Esto nos venidos a mover la peluca y listo! ¡Esto nos venidos a totear las cabinas y ya! ¡Esto tiene una razón de ser! Y ese origen, ese punto de origen, ese Big Bang que dio origen a la globalización del rock en el mundo se llama Live Aid, que es el Día Mundial del Rock, o a Joe en directo. Y quisimos hacer una réplica acá de ese gran concierto y pues bueno, en general fue un gran éxito. Lo llevamos a cabo en la bahía de Metro de Banderas, contó con la participación de seis agrupaciones de la mesa de rock, un gran cartel, con apoyo con escenarios móviles de Idartes, con la Secretaría de Gobierno, con la Alcaldía Local de Kennedy, nos apoyó también la fuga en algunas gestiones y por supuesto pues el trabajo operativo que estuvo al frente, que fue una organización llamada Fundesco, que estuvo ahí también al frente con la Alcaldía Local haciendo esta labor. Los medios de comunicación que también logramos sumar a este ejercicio, como por ejemplo Metal Latino, la revista Rock Art, entre otros medios, Paranel Radio también que se sumó, logramos despertar esas voluntades y el objetivo fue recaudar alimento no perecedero para llegar a las familias más vulnerables de la localidad. Ahí pues seguimos analizando un poco la respuesta de la ciudadanía frente a la intención de recaudar alimentos. Se esperaba un poco más al respecto, pero pues sabemos que son luchas que implican todavía tiempo. Ahí logramos recaudar más o menos unos 80 kilos de alimento. Se esperaba recoger, no sé, entre 200, 300, 500 kilos de alimento, pero definitivamente no se alcanzó a recaudar esa meta. Estaremos en los próximos días organizando el alimento que hay y empezar a hacerle llegar a esas familias justamente cumpliendo ese objetivo social de llegar a familias que más lo necesiten. Esa ha sido un poco la labor. No para aquí, hay un montón de cosas que de ahí en adelante se empiezan a desencadenar. Y pues también lo que es el cumplimiento del resto de la agenda. Viene justamente este festival, fue el Día Mundial de Rock contra el Hambre en Techo Tío y viene ahora para agosto lo que es el festival propiamente local, donde estamos como mesa veedora en el cumplimiento del desarrollo del festival, que es el Techo Tío Rock, la historia jamás contada del rock and roll, 25 años, y ahí venimos en esa agenda caminándole un montón. Bueno, la participación como banda vinculada a la mesa de Rock Kennedy es apoyando siempre lo que se necesite, en los eventos, si nosotros no tocamos, pues es apoyando, logística, estar pendiente. Esto no es solo venir a tocar, en realidad esto es apoyar, por ejemplo, en los eventos donde se recogen algunas cosas, los recursos para ayudar, hay que estar en el tema de gestión, estar muy atentos a esto aquí, más que todo apoyo. Nosotros como banda de la mesa, no es solo buscar eventos para tocar, sino apoyar. Así es, como le comento, entonces, habiendo terminado el Día Mundial del Rock contra la Hombra en Techo Tío, viene de Techo Tío Rock a agosto, estamos a mediados de agosto desarrollando este festival, que se hace con apoyo del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy. En este momento se está en la etapa de audiciones, o pues en papelería de documentación, luego audiciones, las mejores bandas que pasen las audiciones estarán en este festival. Ese es local, se desarrolla acá. Luego estaremos en septiembre, si todo sale bien y como viene marchando, primero de septiembre tenemos Media Torta, una fecha donde vamos a tener la exposición del talento local en el centro de Bogotá, y en uno de los escenarios más importantes de la ciudad, que es la Media Torta. Es una gestión que se hace con una mesa intersectorial de Bogotá para abrirnos esos espacios de posicionamiento, distribución, difusión, circulación y fomento del rock desde la localidad para la ciudad. En octubre estaremos con un concierto de rock a la pública, una de las frentes que tenemos de la mesa, se desarrollará en la sede de la Macarena de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en articulación con una comisión estudiantil de la Universidad y la Dirección de Ciencias Humanas de la Universidad Distrital para una acción pedagógica que se tiene en la universidad. Desde ya invitamos a un metal latino para que nos acompañen en este gran evento. Estaremos también en noviembre, en una fecha en la Plaza Santander, llamada Noche de Museos. Es un evento bien especial que se hace cada año para llevar los museos a la calle y coincide con nuestra acción social de llevar el rock a la calle. Entonces estaremos articulando estas dos acciones. Eso estará siendo más o menos entre el 11 y el 17 de noviembre de este año. Y finalizamos en diciembre con otro concierto para recaudar regalos para nuestra infancia, para nuestros chicos en la localidad. Lo hicimos el año pasado. Justamente un poco como Daniel ha comentado, la labor social de ser frente de apoyo humanitario para hacer esta labor, llevarlos a entregar, llegar a las familias, toda esa labor se hace en diciembre. Comenzamos la gestión desde... El mismo anoche de museos se empiezan a recaudar ya regalos. En diciembre se hace un último concierto. El lugar posiblemente sea el Distrito Abonos Creativo de Bogotá o hay dos, tres escenarios diferentes. Posiblemente sea aquí dentro de la localidad, pero ahí estaremos confirmándole los medios. Pero ya ahí está el cronograma hasta al menos hasta diciembre ya proyectado desde... Lo que son los eventos de circulación, ¿no? Aquí también están los académicos, las acciones que comienzan a la Escuela del Rock. Por realmente invitados a que no sumarse a la escuela, estaremos a más o menos agosto ya dando inicio a lo que son las clínicas, los talleres en batería, en voz, en guitarra y diferentes componentes de la música con énfasis en rock. Para MetaLatino, tremendo medio, sobre todo un medio independiente, autogestivo, que se preocupa por visibilizar los procesos emergentes. Eso para nosotros es muy valioso. Muy agradecidos que nos den el espacio. El nombre de la mesa local de rock de Kennedy, las puertas abiertas de Techo Tiva para cada vez que quieran pasar por estos patios y por estos frentes, aquí está su casa. El último mensaje que les queremos dejar es siempre que lleven el rock and roll en sus vidas. Recuerden que el rock es una acción de incidencia para la transformación, para la libertad, para la lucha contra aquello que no nos permite cumplir esos propósitos que tenemos. Y como mensaje les queremos dejar a toda la ciudadanía, recuerden que el rock and roll es una cultura y esa cultura es patrimonio de la ciudad, es patrimonio de la localidad, es patrimonio del territorio. Apropielo. No solo nuestro, es de todos y todas. Así que, si quieres sumar voluntades, quieres sumar una obra de su tiempo, ser fotógrafo, diseñador gráfico, artista, músico, medio de comunicación, está en la casa de todos y todas porque el rock and roll es para todos y para todas. Nos vemos. Chao.